Hola amigos, aquí estamos en la playa de Mazatlán, Sinaloa donde pueden ver hay un ambiente muy bonito parece que tienen fiestas, no sé, hay hasta banda aquí también les quiero decir que hace un momento nos recomendaron que fuéramos a la isla de los venados donde supuestamente está muy padre les recomiendo que no se pierden ese recorrido pero eso va a ser un poquito más al rato disfrutan de este bello momento, las playas, las olas todo muy bonito el clima está un poquito a calor pero con las playas y las olas aquí el calor ya no existe bueno amigos no les digo esto siempre si los aprontó aquí Somage, Somigo ¡Ales Rica!